La experiencia de este año está siendo muy positiva. Después de cuatro años de pandemia teníamos muchas ganas de estar en contacto con las personas. Hemos venido con un stand multidisciplinar, tratando también las tecnologías digitales como las de aditivo, que es lo que principalmente solemos exponer. Y la verdad es que estamos muy contentos porque nos gusta estar cerca de los clientes, es una manera muy positiva de poder entablar relaciones y hablar con ellos. El equipo humano que hemos conseguido en Pixel es tremendo, es un equipo muy competente que me está dando muchas alegrías y como este año hemos planteado, somos una compañía tecnológica pero más humana que nunca. En esta edición hemos venido con una apuesta muy especial, con un stand diseñado centrado en las personas. En la marca Pixel llevamos más de 20 años trabajando con dos marcas como son Stratasys y Siemens y hemos querido representar el ciclo de vida de un producto a lo largo de un recorrido dentro del stand en el que te vas encontrando diferentes soluciones que nosotros implantamos y soportamos, tanto nuestras como con colaboradores, como son ingeniería inversa con escáneres, diferentes puestos de software PLM, impresoras con piezas expuestas. Y al final, el final del recorrido se cierra en un pequeño espacio con un museo con 5 piezas especiales en la que cada una tiene una historia por detrás. Este año tenemos la suerte de presentar novedades muy interesantes en cuanto a impresoras de entornos de producción, sobre todo de resina con dos tecnologías totalmente disruptivas, en cuanto a tecnologías de LP que sirven para imprimir piezas en calidad de inyección y luego también tenemos la impresión en tecnología de cama de polvo, al final para producir piezas de manera masiva que tengan unas geometrías pues muy complejas. Bueno, es la feria más importante en España a nivel de aditiva y estamos aquí donde realmente todo el mundo y la industria viene para ver y conocer lo que el futuro les puede aportar y tener esta posibilidad de a nivel local mostrar las tecnologías, las soluciones es lo que realmente hace avanzar el negocio, así que genial. Egeasen, jendia danetik urbiltzen nahi dago, bai klientiak, visitariak kuriozeatxe dato zenak, eta azkenean estudianteak ebai, azkenean beren etorkizuna nundi noa moituko dani ikustea, eta jendia badabil, badabil. Zeriontara etorri aurretik gan, lagurte pasak ditugu feriorik izan gabe, eta gure elburuz jatza zen, gure egoera berrin dartu, adierazi gure bezeroei eta potentziali zer garen, ze bali gantxi daukagun ditugun profesionalak erakutxiz, eta gure elburuz jatzaak ziren, hodira, zortzidegun bat pontaktu egitea, eta horren ondo erioz, gero erantzun bat pozitiboak jasotze da. Elburua azkenean lortzeko jartzen ditugu, ez da? Eta gainera, buru pixelen, elburuak beti goien jartzen ditugu, ze azkenean gure buru eri gehiago eskatzeko modu bada, ez? Eta, bueno, nik kalkuloak egiten ditun, eta pixak goitxik honun elburutan, iritseiz, iritseiz balimak eare, ba, bueno, honak izateko, ez da? Eta, bon, nik ustez, konten hartetzen daizela, bat ez ere, emanen modegun irudia gatikan. Eta, bueno, argi eratu dena da, piksel aditibo munduan, eta Espainia mailean, ba, referentua garela, eta hori agelazi dugu, bai jarri ditugu kontenologik guztien datik, eta, bueno, zairatu garen imagena proietatzen, eta, bueno, baitare, da, pitzatu behar duzu, amazazpi pertsona duela media bezala estanean, eta hori ez da ikusten da hemen, ez da? Eta horrekin maten du, ba, gotakoagunin darri, ez? Eta horri enten bihagunin gebruik da halretan ikusten eta horrekin datar herri tuge vapea, Apo. Eta hori ez da? Eta hori ez da? Eta hori ez er nacen bazanien hor yea Abigail? Eta hori ez da hori ez da? Gracias.